Y este es el comprimado del número uno, Ricky Maravilla, como siempre, trae alegría, fiesta, felicidades. Toda la gente vive desesperada, porque dicen que anda de noche un criminal. A las mujeres casadas y solteras, agarra y las mata, las mata sin piedad. Todos le llaman el hombre gato, todos le dicen el hombre gato. Dicen que las agarra con las uñas, la rasguña y que saca la pistola, le mete un pistolazo, le rompe bien el cuello y sale disparando. Todos le llaman el hombre gato. Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. El que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Se me mueve, se me mueve, se me mueve. Hay que alegrar al corazón, hay que llenarlo de cariño. Si un amor ya se ha ido, si un amor ya se ha ido, pronto otro ya vendrá. Ay, 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 ay. Por cuatro días locos te tenés que divertir. Comenzarás en la capital. 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 ¡Gracias!